1 y 10 minutos, retomamos nuestro tiempo local hasta las 2 menos 10 y lo que hacemos es abrir nuestro consultorio médico. Consultorio médico todos los martes en más de uno Guipúzcoa, hoy además con el doctor Guruch Linazasoro, director de la unidad de terapias avanzadas en Alzheimer y Parkinson de Policlínica Guipúzcoa. Guruch, Eguardión, muy buenas. Eguardión, Eduardo, muy buenas. Un placer saludarte, además hablábamos con Guruch hace tanto ofreciendo la participación a todas aquellas personas que pudieran encuadrarse dentro de esos ensayos clínicos con 4 nuevos fármacos anti-Alzheimer a personas diagnosticadas de deterioro cognitivo leve o Alzheimer incipiente. Lo comentábamos hace muy poquito, pero hoy vamos a profundizar en esos nuevos ensayos clínicos, si te parece Guruch, y por dónde empezamos, es decir, qué nos puedes contar sobre los 4 nuevos fármacos anti-Alzheimer que están en fase de ensayo clínico en estos momentos. Yo creo que para entender un poco lo que ofrecen estos medicamentos hay que entender qué idea se tiene hoy sobre la enfermedad de Alzheimer. Hoy en día sabemos que la enfermedad de Alzheimer se asocia con el depósito de una proteína llamada amiloide en el cerebro. Esta proteína se acumula entre las neuronas y no deja que funcionen correctamente, y esto se traduce en los síntomas de la enfermedad, olvidos, problemas de lenguaje, desorientación, etc. Hoy en día se da la circunstancia de que se pueden detectar estos depósitos con determinadas pruebas, con un PET o con una punción lumbar, y con estos fármacos, el objetivo que persiguen estos fármacos fundamentalmente es o bien evitar la formación de esos depósitos o bien limpiar los depósitos que ya existen. Y esto es lo que hacen 4 de los medicamentos que estamos probando, y probablemente haya un quinto que tiene un mecanismo de acción un poco diferente que actúa sobre la inflamación. Muy bien. Estos son los fármacos que se están probando con estos ensayos clínicos. ¿Qué criterios deben cumplir las personas que estén interesadas en participar con vosotros en estos ensayos? Eso es. Hay unos criterios básicos. Luego cada estudio tiene sus criterios mucho más específicos y muy, muy, muy estrictos y rigurosos. Pero el criterio básico es que sean personas menores de 85 años, con un diagnóstico reciente de deterioro cognitivo leve o de Alzheimer incipiente por problemas de memoria, que quiera participar en un ensayo, porque participar en un ensayo es asumir un cierto compromiso, como el venir muchas veces, el que se le hagan muchas pruebas, etcétera, y luego que no tenga otras enfermedades graves o inestables. Estos serían los criterios básicos. Muy bien. ¿Y qué tipo de seguimiento y cuidados van a recibir esas personas que puedan participar a lo largo de estos ensayos que estéis realizando? Sí. Bueno, aquí el primer punto es decir que la seguridad del paciente es lo más importante en todo ensayo clínico. Y esto se monitoriza de una manera muy estricta, siguiendo un protocolo muy, muy, muy exhaustivo, con analíticas, electrocardiogramas, resonancias, test cognitivos, para ver que todo marcha según lo previsto. Muy bien. Y eso es porque el criterio más importante de los ensayos clínicos es la seguridad. ¿Y el tipo de seguimiento y cuidados? Imagino que, bueno, a medida que se vayan haciendo las pruebas, se va a hacer un seguimiento completo, constante, y no sé cuáles serán las expectativas u objetivos a corto y largo plazo que tenéis puestos en estos ensayos clínicos. Guruch, ¿esperanzados, ilusionados? Sí, 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 la verdad es que sí, porque son medicamentos de cuando llegan ya a nuestras manos, ya vienen avalados por datos científicos sólidos, se han pasado fases de experimentación previa, ¿no? Y su objetivo es frenar la progresión de la enfermedad al tímero, no tanto mejorar los síntomas, sino hacer que el curso sea más lento. De hecho, hay medicamentos similares con los que nosotros hemos trabajado en los últimos años, que ya han demostrado que son capaces de frenar el curso de la enfermedad en un 30%. Esto equivale a muchos años con síntomas leves y con una muy buena calidad de vida. Por lo tanto, yo creo que merece la pena. Es que hay que tener a una persona cerca que sufre esta enfermedad para darse cuenta de la progresión que lleva y de lo difícil que resulta. Y para hacer un llamamiento a esas personas con deterioro cognitivo leve o Alzheimer incipiente que puedan participar en este ensayo, ¿qué mensaje les podemos trasladar a través de la radio para que consideren esta opción y participen en estas pruebas? El llamado que hemos hecho obedece a varias razones. La primera es que consideramos que un ensayo es una oportunidad, es la culminación del desarrollo de un medicamento y nos gustaría que cuantas más personas puedan beneficiarse de ello, mejor. La segunda es corregir una serie de ideas que hay inculcadas, que es que en un ensayo uno hace de conejillo de indias, etc. Y no es así, ya se han pasado muchas fases y sí que es verdad que dentro del ensayo a uno le puede tocar un placebo o un producto inactivo en lugar de producto activo, que puede haber algunos efectos adversos, pero bueno, para eso está toda la cobertura que ofrece el ensayo de nuevas pruebas, de controles exhaustivos, etc. Y luego la otra idea que hay es que son carísimos, un ensayo tiene que ser muy caro por las pruebas y absolutamente todo es gratuito, todo es gratuito por una cuestión de ley. Y además, el último punto es que estas cosas las harán los americanos. Pues mire, nosotros llevamos ya casi 40 años haciendo ensayos clínicos, hemos participado en más de 70 ensayos clínicos, luego el equipo que tenemos aquí, que se dedica única y exclusivamente a ello, pues es un equipo experimentado, es un equipo además muy entusiasta y que da gusto. Y puede ser importante para la persona que quiera o le apetezca participar en todo ello, pero la importancia que tiene para la comunidad científica y médica, pues imagino que es muy, muy relevante, ¿no? Sí, es muy relevante. De hecho, estamos ya de lleno en la medicina de las cinco PES, que se llama la medicina del futuro, que sea predictiva, preventiva, personalizada, precisa. Y hay una última P que es participativa, que se requiere la participación de las personas que sufren las enfermedades. Y de hecho, sin la colaboración generosa de los pacientes, la medicina no avanzaría. Y por eso estamos muy agradecidos a todas las personas que han participado en nuestros ensayos, que en los últimos años, pues claro, son ya más de un millar. Estamos a tiempo todavía de sumarnos a estos ensayos, ¿no? Sí, 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 están a tiempo. Porque el teléfono que hemos habilitado es un teléfono que va a permanecer abierto y esta primera consulta gratuita que luego se suma al resto del proceso del ensayo clínico va a permanecer abierto durante mucho, mucho tiempo. Porque es que es incesante la actividad y van surgiendo nuevas moléculas y merece la pena. Pues lo vamos a dar porque es el 696-49-68-51. Y si no, bueno, automáticamente que se pongan en contacto con Policlínica Guipuzcue y ahí les darán el número de teléfono. Y ya para terminar y sin pretender tampoco comprometerte, porque ya sé que es muy difícil mirar a corto o largo plazo, pero ¿qué esperanzas y perspectivas tiene para el futuro el tratamiento contra el Alzheimer, Guruch? Yo creo que el futuro se está jugando ahora. Se está jugando ahora en base a esa medicina de las 5 P's y en base a la manera de actuar que tenemos con estos medicamentos y con otros, que es identificar el depósito de una proteína que está realizando una acción perniciosa e intentar evitar que se formen más depósitos o limpiar los que existen. Con esto hay ya dos medicamentos que actúan de esta manera, que están ya comercializados en Estados Unidos, que no tardarán en llegar a Europa, probablemente el año que viene. Tenemos que prepararnos para esto, porque sí que es verdad que los medicamentos hay que administrarlos a veces por vía intravenosa, hay que hacer muchos controles, hay que estar muy encima, y hay que prepararse para esto. Realmente merece la pena que tanto los hospitales públicos como los privados estemos bien, bien, bien preparados para el reto que tenemos encima, que tenemos que ofrecer a la población los mejores tratamientos posibles cuanto antes, cuanto antes, para que el curso sea más benigno. Y recordar que las enfermedades no se van de vacaciones. Esto es muy importante. También 696-49-68-51 para todas aquellas personas que quieran participar en esta fase de ensayos clínicos. Guruch, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias y buen verano. Seguro que volveremos a charlar prontito. Sí, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Por favor, por favor.